hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de cómo hacer tu pc por por presupuesto en este caso en el vídeo anterior me comentó espartaco si podía hacer un pc completo por 1000 euros entonces aquí va el presupuesto de 1000 euros un pc completo como componente es elegido este procesador el i5 el 4570 muy buen procesador realiza todo muy bien lo hace todo bastante bien y a buen precio vale 185 euros está muy bien de precio para mantener esto en su sitio y hacer lo que funcione elegido esta placa base la b85 de 45 sólo lleva un pc y express vale no no podemos hacer mis ley ni crossfire pero bueno con la gráfica que está elegida que no va a hacer falta de momento tener necesidad de otra gráfica como podéis ver los conectores ps2 usb 2.0 tienen dos a cada lado un 3.0 en el medio hdmi pero bueno estas salidas las haremos sólo si no tuvieron gráfica en nuestro caso tenemos gráfica por lo cual podemos sacarlas por la salida de la gráfica como gráfica elegido la gtx 970 wind force oce vale no es la tope gama de la g1 no es la tope gama el tope gama es un poquitín más cara pero funciona casi igual lo único que le falta son creo que son unos cuantos megaghercios en el bus y unos cuantos megaghercios en modo normal pero bueno por lo demás funciona igual de bien y sigue siendo unos 970 consumo mínimo con lo cual podemos ahorrar mucho en electricidad y ahorramos mucho en una fuente alimentación cara porque con 500 vatios va de sobra después con memoria ram he elegido dos módulos de 4 gb cada uno se ha hecho en total para que funcione en dual channel a 1600 como disco duro caviar blue a 500 gb y 46,95 para mantener todo aquí dentro elegido la cool bay lleva dos ventiladores frontales ventilación lateral que nos va a hacer falta por lo menos aunque sea para reflejar un poco la gráfica vienen incluidos los dos ventiladores frontales el ventilador trasero de aquí tiene una salida de aire aquí arriba con lo cual podemos instalar otro ventilador aquí arriba vale sería importante la ventilación para la fuente alimentación y este huequecito de aquí que nos va a venir muy bien para meter la gráfica la gráfica es bastante larga y sobre saldrá un poco por aquí así que nos viene muy bien el hueco es bueno vienen con botones para aumentar la velocidad de los de los ventiladores y uno sube 3.0 un 2.0 botón de reset botón encendido y los conectores jack para cascos y micros puedes ver la otra salida de aquí arriba que bueno está bastante bien después he elegido fuente alimentación la tazens max normalmente de 600 vatios normalmente es mejor tener una 500 por ejemplo silver plus que ahorra un poco más pero bueno por el precio que está un poco más apurado y quería meterle esa gráfica que la gráfica consume un poco bastante menos con esta fuente vamos de sobra vale unas 200 vatios va de sobra por 29 euros es elegido un poco modo gaming no sé si era gaming pero bueno las tazen los marks suele ser modo gaming como ratón y teclado he elegido un cooler master este tiene buena pinta los led solo son en rojo vale o sea se pueden apagar en encender pero sólo los ves en rojo retroiluminado el ratón también retroiluminado y bueno pues tiene las teclas y estás un poco más protegidas porque bueno gaming para que no se des para que no se desgasten aquí puedes ver la base de usb vale hasta los dos usb por lo cual no será batería y no tenéis que estar preocupando la batería como monitor este hacer le podríamos haber cogido de 21 pulgadas sí pero ya se me iba el presupuesto bastante de 21 pulgadas son 10 euros más vale si lo queréis coger un poco más grande por 10 euros más tenéis pero bueno este hacer hace su función sistema operativo en el windows 8.1 64 bits y al final de todo el presupuesto van a ser mil uno con ocho espero que perdones esos uno con ocho pero bueno aquí tienes tu presupuesto espero que te guste alguna duda siempre ahí están los comentarios y al resto por nada suscribiros si os ha gustado darle al like si os ha gustado si nos ha gustado de like cualquier feedback positivo o negativo siempre viene muy bien y recordar suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo un saludo hasta luego